La Iglesia Americana se une entonces en Santa Cruz para el V Congreso Americano Misionero con el fin de unificar toda la riqueza de la Iglesia. Esta riqueza que es llena de testimonios, llena de anécdotas, de alegría, de dificultades. Esta Iglesia que camina en América Latina es también un alimento que nos va a nutrir a la Iglesia Boliviana que también se encuentra misión, la misión en las periferias existenciales y en las periferias geográficas como nos lo denomina el Papa Francisco esta invitación. La alegría de la misión. El Seminario San Luis rumbo al V Congreso Americano Misionero. Ven y festejemos juntos.